En este bloque les propongo trasladarnos a un mundo aparte. Qué lindo, ¿eh? Tener nuestro mundo aparte, como es el que lograron todos estos voluntarios de esta ONG que rescata animales silvestres. Y nosotros, a través de Versión Vanguardia, queremos todas las semanas presentarles a algunos de los integrantes de este mundo aparte. Ustedes conocen ya el lugar, digo, a través de las redes, ¿no? Para poder interrelacionarse con los chicos, con las chicas, poder conocerlos a ellos y cuando podamos tener más contacto social, ir a conocer el lugar y participar. Bueno, en este caso vamos a conocer a Martín, un mono caí. ¿Nos lo presenta? Julieta, bienvenida. Hola, mi nombre es Julieta, soy voluntaria en Mundo Aparte hace aproximadamente un año y medio. Yo conocí este lugar cuando lo visité con mis alumnos de primaria y la verdad que fue una experiencia que me marcó mucho. Me hizo comprender la crueldad, el egoísmo humano que avanza sobre otras especies y sobre el acomplejo que es la situación de los animales silvestres en cautiverio. Recién hace un año y medio pude empezar a venir al predio una vez por semana y hago tareas de mantenimiento y aseo. Pero bueno, a veces surge que hay algún ingreso nuevo y hay que hacer algunas curaciones o embuchar aves y bueno, esas tareas también me han tocado y cada tanto nos toca hacer esas funciones también. El animal que yo les quiero presentar es a Martín, él es un mono caí. Esta especie, su zona de distribución en Argentina son las selvas de Misiones, Jujuy y Salta. Es un animal omnívoro, tiene una alimentación muy variada, es muy curioso, muy inquieto, sumamente inteligente y tiene los dedos pulgares oponibles, lo que le permite, sumado a su inteligencia, tomar objetos y usarlos como herramienta, experimentar con ellos, manipularlos. Los monos caí viven en grupos, son animales sociales, que viven en grupos donde los adultos de la manada siempre salen en defensa del cachorro. Entonces lo que ocurre cuando quieren casar un bebé caí para la venta, lo cual está prohibido, por lo general se da una matanza de muchos miembros de ese grupo familiar. Creemos que esa pudo haber sido la historia de Martín, quien vino de la tenencia ilegal, era mascota en una casa de familia, vivía en una jaulita muy pequeña, pero hoy en Mundo Aparte él tiene un recinto muy amplio, con todos los requerimientos que su especie necesita. Martín me recibe siempre proponiéndome un juego, a veces tiene que ver con las escondidas, a veces nos imitamos gestos faciales, y después de ese ratito de juego viene el desafío de convencerlo de que entra el cobertizo para poder encerrarlo y de esa manera ingresar a la parte exterior de su recinto. Ahí hago mis actividades de mantenimiento y además aprovecho a hacer lo que se llama enriquecimiento ambiental. Esto tiene que ver con presentarle al animal objetos, diferentes desafíos, que hacen que el animal se mantenga activo y que desarrolle algunas habilidades que quizás por su situación de cautiverio fue perdiendo. Bueno, a veces le amo paquetes con hojas de la vegetación que saco mismo del predio, y esos paquetes adentro tienen maní, y él tiene que encontrarlos y buscar el maní. A veces con mis hijos elaboramos algunos artefactos que le sirven a él para tener distintas habilidades y mantenerse ocupado. Otra cosa muy interesante es también poder cambiarle el recorrido de sus troncos y de sus ramas, ya que estos animales en la naturaleza pueden crear un mapa mental para poder ubicarse y encontrar los diferentes recursos en la naturaleza. O sea que esto de cambiarle el recorrido de Martín lo ayuda mucho a él a mantenerse activo en este sentido. Bueno, Martín conmigo ha desarrollado una relación muy linda, él me demuestra su aceptación convidándome de su alimento, pero bueno, si me ve hablando con algún compañero o compañera, se pone celoso y me lo hace saber. Porque él es muy selectivo en el momento de elegir con quiénes relacionarse. Eso ocurre en las visitas guiadas al público en general, él disfruta mucho de eso, disfruta mucho de poder ver a las visitas, pero siempre les advertimos a quienes vienen que tienen que tratar de no tener una actitud burlona hacia él, porque ahí se puede ofender. Eso da cuenta de su inteligencia. Bueno, Martín fue extraído de su nicho ecológico, fue obligado a vivir de una manera antinatural, nunca pudo relacionarse con seres de su misma especie, y eso hace que su cautiverio, su situación de cautiverio sea irreversible. Pero bueno, sin embargo, él en el mundo aparte ha encontrado un lugar donde es respetado, es atendido y es amado en toda su individualidad. Así que te podemos decir que él se encuentra muy bien, tiene casi 17 años, de los cuales nunca estuvo enfermo. Gracias. Un cortecito pequeño, ya seguimos con ustedes.